Hay un ángel Prisionero aquí en mi mente Que hace tiempo se metió en mi pensamiento Sus ojitos como estrellas relucientes No se alejan de mi vida ni un momento Cuando beso su boquita azucarada Casi siento que me voy con rumbo al cielo Si no llega a sorprender la madrugada Hasta olviden realidad que existe el sueño Con el más bonito amor nos adoramos Porque no hay entre los dos una mentira Si queremos matrimonio nos casamos Y si no nos recuntamos de por vida Aunque llueva, aunque truene o haya viento Siempre llego a platicarle al alma mía No llegamos a olvidar que pasa el tiempo Cuando menos acordamos llega el día Con el más bonito amor nos adoramos Porque no hay entre los dos una mentira Si queremos matrimonio nos casamos Y si no nos recuntamos de por vida Música